Música Yo, cuando pido sus chances Y a los 32 minutos de este centro La cabecera también se ha que la prota en el palo se termina cayendo Y que la perdida del marcador De un instituto argentino Seguirán de nuevo a presentar Sobre los jugadores de Argentina de Rosario Y hace la limpieza falta Contra la limpieza y Sancen al árbitro Néstor Barbos Un final convertido Percian por él Al toque derecho Para su niño Música 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 ¡Gol! ¡Qué golazo que hiciste Rodrigo! ¡Gol! De Puerto Nuevo Rodrigo Martínez La agarró de la mitad de cancha Tras el pase del Noni Ramón Controló derechazo de media distancia Se le metió el arquero Genero nada para hacer Para el número uno Es un golazo de Puerto Nuevo Por intermedio de Rodríguez Martínez que abre el marcador Aquí en la cancha de Liniers Paraguayo 0 Puerto Nuevo 1 Y banda que lo hace para buscarlo Al reciente electo ingresado Quiroga La luna que lo ha dejado A la luna que lo ha dejado A la luna que lo ha dejado A la luna que se da otra vez A tener el marapuerto Que busca el lunes Que por el lado derecho En ampliar El marcador Quiere quedarse más sentido Y aquí el pan de gana Que va a ser oída A la luna Ahí va a ir A la luna A ver si se va a decirlo Hacia la luna La luna Hacia la luna Esta la pelota Hacia la luna 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 Y luego que metía al centro Queda el rebote Golazo Gol El Lobito queda aquí Golazo Gol Gol De Puerto Nuevo Sí Apareció el número 4, apareció Ojea, atrás del centro Decidió que había rebotado los pies de la defensa Quedó bochando el taponote y sacó el derechazo que se le pintó al ángulo a Género Y el número 4, el lobito Ojea Dice que ahora las cosas que llegan están Deportivo para Guayo 0, Puerto Nuevo 2 Y a mesa en la mitad de la calza La recuperación, dos partes El de León, metida en la puerta, la silencio de la calza Y el trecho de Barrio Rudo la recupera a Martínez Y se tiró hasta el tercero Nace el tercero con Martínez ¡Gol! 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 ¡Gol de Puerto Nuevo, Rodrigo Martínez otra vez! Igual que en el primero, recuperó la pelota La cartera llegó mano a mano, nada para ayer, para el arrechero, para punto cero Y esto está treta a cero, puerto se luce, puerto se ilusiona, puerto sigue por la buena senda Puerto Nuevo 3, para guacho cero ¡Vamos! ¡Gracias! 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 El centro, el cabecazo, ¡goool! ¡Gooool! ¡Deportivo Barraka! Elías Ibeiro creo fue ¿No? Elías Ibeiro mientras todos agarraban la fleita Ibeiro entró solito, solo Y la manda a guardar de una manera espectacular 34 minutos, Esportivo Barracas 1, Juventud Unida 0 Muy buena pelota, futbolista, futbolista, futbolista El arquero que sale el trabajo hoy Gol, gol de Juventud Unida El amague de Bigangui es el hombre, si No Pedraza, Pedraza, Pedraza le hizo un amague terrible al arquero Es habilidoso, que vamos a hacer Y a los 38 empata el partido No es buena pelota, le puso el acto romero, creo que era Laureano Y va en Santa Cruz, mete el gol Gol, gol, Deportivo Barracas Iván Santa Cruz, feliz cumpleaños, pibe ¡Qué golazo! El centro cuando parecía que no podía de Laureano Grandi Ir a la cachetada para decir Me voy a hacer un regalo de cumpleaños A los 13, Iván Santa Cruz pone Juventud Unida 1, Esportivo Barracas 2 La pelota de Santa Cruz, la perdió Tora, Santa Cruz, el número 2, Espínula Puta, paró con la mano Volte, cuento Volte, cuento Volte, cuento 26 minutos Un remate de afuera Que, bueno, no pudo hacer nada Pal de rama Se disponía el 3 Paulides a hacerlo Finalmente va el 11 Matías González En estos primeros segundos de juego Aquí en el Ricardo Puga En el barrio Los Naranjos Tienen de fondo ahí la ruta 24 Siempre junto al Canalla Al centro en la primera Una Chupanqui De Boleda Y hay gol Gol de Chupanqui No llegamos al minuto de juego Con una pirueta De zurda Abre el marcador Ya veremos quién lo hizo Los agarró dormidos A los jugadores del Canalla Esta primera jugada Finalmente el número 6 Franco Suárez Con esa pirueta pone Chupanqui 1, Valle 3 0 Y todo el campeonato No había dicho todavía Canalla La primera jugada está Canalla Y la voz entraba Se gana un fanqui Que se va al 9 La mantera a largo Gol Gol de Chupanqui Leandro de Santi Gol de las cosas Chupanqui no Van a estar en el 2 No El de Chupanqui De Chupanqui De Chupanqui La Primera jugada La primera jugada La primera jugada Gol Yes La presidenta La segunda jugada Es el cero Gol El tercero De la48 La推 geri La tendencia De lasn sagen La segunda jugada De laaging Los agarrón Vamos a ver si podemos achicar Que sabe en camba El tercero Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡La tocan! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Pitu! ¡Gol de Valle Ester! ¡La Ancilota descuenta rompiendo el maleficio, Pitu querido! ¡Gol de Valle Ester descuenta el 28.01 de este segundo tiempo! ¡La Ancilota pone Valle Ester 1! ¡El Pitu 3! Bueno el gol de Lugano esa pelota parada que les decíamos Tuvo un choque con abuel Miguel ahí quedó tendido aprovechó en naranja la pelota que le quedó Y ahora se pone ventaja Antiverdú ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!